Bien Yo voy a hablar un poquito duro para que se me escuche la grabación El circuito real que está allí es una fuente de poder regulada con transistores Esa fuente de poder se construye de la siguiente manera Primero se hace un puente rectificador con el BIOS que yo les hablé, el 1N4007 Para hacer el puente rectificador Y no equivocarse Uno coloca cuatro puntos así El servidor va así El otro va así Este va en esta posición Y ese va en esta posición ¿Por qué va así? Bueno, porque ese es un circuito puente Así lo llamo Por aquí le entra el AC Que es de 6 voltios AC De aquí a aquí Y aquí Sale el negativo De la fuente de poder Y aquí sale El positivo Luego Para que Los pulsos positivos que salen del circuito puente sean Estabilizados Es necesario conectar un condensador de filtro Que en este caso es de 3300uF O sea que aquí va Un condensador de filtro Esta es la parte negativa del circuito Que se puede decir que es el común Que se designa con este símbolo Que significa también tierra Luego Viene ahora la ayuda del transistor Para que el transistor ayude Tiene que estar bien polarizado Y la ayuda de polarización del transistor Lo hace un diodo seno Es algo así Una resistencia Para controlar la corriente El transistor Es del tipo NPN Aquí está el diodo seno Y para polarizar la base del transistor Lo hacemos con una resistencia Este transitor Lo voy a encenar todo esto Dentro de un símbolo Ok Esta es la parte de luz Colector Este es el emisor Y esto de acá Es la base Vamos poniendo Por aquí Emisor, base, colector Luego Luego En el emisor Que es la salida Pues de lo que Dependiendo de la conducción Del transitor La salida Ese voltaje de salida Ya es estable Es aproximadamente 5,3 o 5,4 No hay el tanque Pero ese es DC DC está Para estabilizar más la salida Colocamos Un condensador Un condensador de filtro También En la salida De mi microfara Y para evitar Transitor Y para evitar Trasitor Le colocamos Otro condensador Cerámico Cerámico De 0,1 Micro La salida Aquí sería El positivo Y ya saben Que este La vez De negar Los valores De las piezas Aquí también Se coloca Para evitar Transitor Un condensador De 0,1 Micro Esta resistencia De acá Es de 661 La otra De arriba Es de 10,1 Y este Condensador De 3,300 Micro Para Y los diólogos Es El 1N 40,07 Cada diólogos Aguanta Hasta 2,5 Amperios Cada diólogos El transitor Que estamos Usando Eje B Cg 3,7,5 Eje B Cg 3,7,5 Ok Para Volver a repetir Y para la comprensión Del circuito La corriente alterna Entra de aquí a aquí Aquí sale positivo Aquí sale negativo Este primer condensador Se carga un voltaje Más o menos Como aquí va a entrar 6 voltios Se carga un voltaje De 6 Por 1,41 Bueno Aproximadamente Como 9 voltios Por ahí Aquí Luego Esos 9 voltios Son rebajados Por esta resistencia Ya veremos Cuál es el voltaje Del corrector Y luego El transitor Rebaja un poco El voltaje Pero ya Un voltaje estable De 5,3 voltios ¿Por qué? Porque tiene una Polinización De un diodo celer Que no le he puesto El nombre 1N4735 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 El diodo celer 1N4735 Y ese diodo celer Es un diodo celer Estabilizador A 6 voltios O sea que aquí La base de este De este circuito Debe haber 6 voltios Aquí En la base ¿Por qué? Porque el diodo celer Estabiliza la base Del transitor A 6 voltios Como ya Él estabiliza Siempre la base Del transitor A 6 voltios Él Entre su unión Base-emisor Calla aproximadamente 0,7 voltios Y es por eso Que En el emisor Hay una salida De 5,3 voltios Aproximadamente Entonces Esta parte De acá Es la transformación De La corriente Alterna En DC Y esta parte De acá El transitor Y el diodo celer Esas piezas Que están ahí Con el control De la corriente Es la que se conoce Como regulador De voltaje Esta parte De acá Y en la salida Sale un voltaje Estable Ya bien estable De 5,3 Bien Vamos a ver Cómo quedó el video Vamos a верer are you 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 I I I I I I I I I